¿Qué vas a hacer? Busca una excusa De nuevo marxate ¿Por qué de mí? No deberías preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero un poco en las palabras Y hablaré de esa sonrisa que me divina Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Y en mi problema sabes que se llama tú Solo por eso tú me vas a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallamos Recuerda que también aquí te he perdonado Y en cambio tú Ni se lo siento No te quiero Y te me vas Por eso estoy entre tus ojos Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No te quiero